Este es un puerto de veleros para un club Y a la izquierda las World Trade Center de Montevideo, la Torre de Comercio Ahora vamos a continuar un poco más y luego volvemos aquí al centro comercial Ese de ladrillos allí en Montevideo Shopping Muy cerca a la costa, 100 metros Allí vamos a tener el tiempo libre Bueno, ya lo oyeron Se va a tener tiempo libre en un centro comercial Algo a lo que yo si no le saco nada de gusto Porque yo acá no vengo a comprar cosas Yo ando exclusivamente con mi maleta Que a duras penas es tan pequeña que a duras penas pudo caber lo que yo utilizo Que son las prendas de vestir Y pare de contar No soy hombre de compras Ni de estar mirando vitrinas Ni nada de esas cosas Yo lo que voy a comprar lo compro en mi ciudad Y punto Nada, absolutamente nada Yo no cargo otras cosas sino mis prendas personales En mi maleta Y a veces incluso me parece que traigo cosas de más Y como pude de pronto si estar observando Traje algunas prendas a pasear Como un blue jean No lo he necesitado Las camisetas si no faltan Porque esas son de uso diario Lo mismo lo de ropa interior Pero las pantalonetas cortas Esas han cumplido la meta suficiente y necesaria Entonces pues Yo de pronto si filmare para Aquellos que les gusta mirar A la derecha Vemos varios kilómetros de la costa de Montagueo Entonces pues Haré tomas Haré captar algún video Ahí en ese centro comercial Bueno, más tarde Vuelvo